Bar Sarduz habló sobre la paternidad, me encantó este sentimiento. La amistad de dos actores famosos, Bar Sarduz y Gupseo Zai, que comenzó en el set de la película de Lía, rápidamente se convirtió en amor. Gupseo Zai y Bar Sarduz, que estuvieron juntos durante seis años, se casaron en 2020. La feliz pareja tuvo a su hija Jan Asya en 2022. Jan Asya, que recientemente cumplió un año, también llama la atención en las redes sociales. Bar Sarduz, que concedió una entrevista, hizo declaraciones llamativas pero emotivas sobre la paternidad. Aquí está la declaración de Bar Sarduz. Gupseo Zai y Bar Sarduz, cuya amistad comenzó en el set de la película de Lía y se convirtió en amor, se casaron en Sesme en julio de 2020. La pareja de actores coronó su feliz matrimonio con su hija llamada Jan Asya. Declaración emocional. Bar Sarduz, que concedió una entrevista, hizo declaraciones llamativas pero emotivas sobre la paternidad. Me encantó este sentimiento. Arduz dijo, ser padre es un sentimiento tremendo que no puedo describir. Jan Asya me emocionó más. Me encantó este sentimiento más que cualquier otra cosa, mi trabajo. Jan Asya, la hija del matrimonio Gupseo Zai Bar Sarduz, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público, cumplió un año la semana pasada. Bar Sarduz, para quien la paternidad es muy apropiada, asistió recientemente a una fiesta de cumpleaños con su hija. Jan Asya. Padre e hija, que se divertían volando burbujas, se convirtieron en el centro de atención en las redes sociales. El guapo actor Bar Sarduz recibió comentarios como el padre más carismático.